Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con esa infeliz Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol ¡C-C-C se puede pasar! ¡C-C se puede pasar! 55 años de éxito ininterrumpidos No se dicen fácil 55 años de éxito Ya son 55 años contigo Toda una leyenda de la música regional mexicana Cientos de reconocimientos Abalan su exitosa carrera Incontable los países que han vibrado con su música Han llorado de sentimiento La leyenda está contigo Ya vine de donde andaba Se me concedió volver En una mesa señores Perdí lo que más quería Me dejaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Iba rengueando la yegua Traía la carga labiada Siempre que paso por su casa Al pie de su ventana Me pongo yo a chiflar Baila, morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura María, María María, María, me endulza la vida María, María Con su lindo radio María, María Me endulza la vida María, María Con su lindo radio La Pérsica Y cántale señor Lorenzo Monteclaro Con su amigo Julián Álvarez Y encuentras en tu camino A un hombre Que va llorando Cuando los hijos se van Nos dejan muchos recuerdos Me dicen el coyote Porque nadie me ha tomado Yo siempre fui Un ladrón de corazones Dime, Maifré Que diablos gano Lejando el alcohol Fue en un cabaret Donde te encontré Bailando Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas A corazón abierto A corazón abierto Que lo tomes en tus manos Para que sientas lo que siento Todo listo Para disfrutar Del espectáculo audiovisual Ya llegaron los docentes Señoras y señores Ante ustedes El señor Lorenzo de Monteclaro En vivo para ti Lorenzo de Monteclaro Lorenzo de Monteclaro La leyenda viva Se, se, se puede pasar